Bienvenido, gracias por estar de nuevo con nosotros en una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Un espacio que trae CI Canadá para usted, para inspirarle otra vez. Le traemos otra historia que seguramente si él lo está pensando, esta historia le va a hacer decidirse a emigrar a este bello país que es Canadá. Porque traemos a una latina verdaderamente inspirante. Está con nosotros Selena Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí. Sí, gracias. Y vamos a hablar un poquito de Selena. Selena llega hace seis años de Colombia. Ella es de Bucaramanga y es psicóloga de profesión. Regresada de la Universidad Colombiana en Bucaramanga, pero con un proceso de formación que la ha llevado a en seis años tener no solamente un beneficio profesional, personal, sino compartirlo. Selena. Esto es muy bonito. Gracias. Y yo estaba desde hace seis años a este país y veíamos que Selena se ha formado y ha tomado el curso que se le ha atravesado. Y eso la lleva a pasar del recibir al dar. Bienvenida Selena, platicanos qué experiencia ha te dado a ti la formación. como inmigrante, este proceso que has tenido de formarte y un curso y otro? Bueno, la verdad es que yo pienso que para uno poder tener éxito y llegar aquí, no es solamente decir yo traigo mi formación de mi país sino también entender que aquí hay muchas cosas que son similares pero hay muchas cosas que cambian, entonces el hecho que tú te puedas formar, entrar a una universidad aquí conocer cómo funciona, aprender la terminología de acuerdo a todo lo que es de tu profesión aquí, hace una diferencia conoces gente de tu misma profesión conoces gente que tiene mucho tiempo de estar aquí que te enriquece, que te llena de conocimiento Y es importante hemos insistido mucho en este segmento de Say Canada y en otros que el idioma es la base el idioma y la integración la integración en todos los niveles Elena. No es solo llegar aquí, como tú dices todo lo que tiene que ver con la integración aprender el idioma, aprender francés hay mucha gente que me dice no, pero yo hablo inglés no, pero yo hablo, sí, pero estamos en Quebec en Quebec es importante hablar francés es una manera de integrarte es una manera de incluirte es una manera de entrar más al corazón también de los que decuas porque dicen mira, se integras y tiene la intención quiere aprender, quiere saber más y son cosas que vienen contigo hay algo que yo remarco mucho sobre todo con mi clientela y es que el acento es algo que te va a acompañar o sea, no hay que pelear con el acento tu acento es tu identidad tu acento es lo que te recuerda que tú no eres de aquí lo que te hace es diferente y eso no tiene por qué avergonzarte al contrario, eso tiene que llenarte de orgullo porque no solo eres de aquí sino que eres de allá tienes una doble nacionalidad así es hay un riesgo, ¿no? hay un riesgo y tú decías cuando Celera nos compartía cuando yo llegué mucha gente me dice no, es difícil trabajar en tu profesión le dicen a uno y efectivamente pasa ¿no? vas a terminar trabajando en algo que no es lo tuyo ¿qué hacer para no? si pasar ese proceso que ya vimos que todos tenemos que pasar ¿qué hacer para no estancarte en ese proceso? bueno, mira lo que pasa es que cuando tú llegas aquí no vas a entrar a trabajar una cosa que la gente tiene que tener clara yo digo hacen el primer duelo cuando llegan porque tienen la idea de que yo soy trabajador calificado sobre todo los que tienen como trabajadores calificados y ya en Canadá necesitan veterinario necesitan contable necesitan médicos y sí se necesitan pero no vas a encontrar trabajo el primer año ni los primeros seis meses ni enseguida puede que sí puede que sí porque hay gente que lo ha conseguido pero es un proceso que lleva no es que yo llegué y enseguida ya conseguí entonces hay que intentar de todas las maneras entonces que es lo que por ejemplo aquí hay una profesión hablando de los veterinarios que tiene que ver con el la suami veterinario entonces llegan es como los enfermeros de los animalitos entonces vienen siendo como la asistente del veterinario pero tú puedes entrar a trabajar ahí exacto entras no importa entras como enfermero de los veterinarios no pasa nada entras y conoces cómo funciona te haces amigo escuchas cómo fue la terminología aprendes cómo funciona todo y a partir de ahí tú puedes ir entrando a tu profesión entonces no es bloquearse no es decir ay no yo no puedo trabajar como psicóloga directamente con mi cabina y todo demás como hacía mi país entonces aquí no voy a poder alcanzar nunca el éxito no hay que mirar qué otras oportunidades tienes ganas el país de las oportunidades y las oportunidades te las creas tú mismo cómo te las creas a través de todo en tu camino todo lo que vayas haciendo vamos a una pausa y vamos a regresar con todo este entusiasmo de Selena que es que ha marcado no sólo su vida personalmente sino la vida de otros regresamos pues tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices queríamos venir porque es un país tranquilo creemos que es un país bueno para nuestra hija creemos que estamos en un país más seguro para ella va a crecer más tranquila el idioma también yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas estamos felices en este país fue la mejor la mejor opción que pudimos haber tomado recomendaríamos con los ojos cerrados a CEDICanada estamos de regreso con Selena que no solamente encontró su camino sino ahora encuentra a otros a encontrarlo eso es algo que nos viene a compartir Selena háblanos de Spass Carrier que es el organismo en el que colaboras y que tiene de especial porque hay que decirlo por fortuna hay muchos organismos que a eso se dedican a atender los inmigrantes a integrarlos pero llama la atención Spass Carrier porque es una una atención integral platícanos bueno la ventaja que tenemos en Spass Carrier o una de las cosas que llamó mucho mi atención cuando empecé a trabajar con ellos es el hecho que es un aprocho global quiere decir que nosotros no nos limitamos solamente a la búsqueda del empleo a conseguirte un trabajo y que te ubiques en tu trabajo y ya tienes un trabajo y yo sigo con el siguiente no para nosotros es importante asegurarnos de que todo el entourage o todo el contorno de la persona que acaba de llegar esté acorde y que le permita tener más posibilidades que le permita tener todas las cosas bien por ejemplo si tú llegas con tus hijos si tus hijos no tienen una guardería ¿cómo vas a empezar a trabajar? no tienes acceso al trabajo si tus hijos no están en una guardería entonces cosas como esas nosotros ayudamos a la gente a encontrar por ejemplo cómo meter a mi hijo en la guardería cómo funciona lo del servicio aquí de GAR cómo funciona el sistema escolar lo mismo para ti llegas y bueno hay que tener en cuenta que cuando tú llegas no vas a tener el trabajo en el como hablamos ahora en el plan A puedes tener tu trabajo en tu plan A B C y vuelvo y digo ese es el país de las oportunidades y la BC tiene 27 letras entonces no nos limitamos entonces tú llegas y de pronto no encontraste el trabajo en lo que querías de una a veces tu plan B se vuelve tu plan A a veces encuentras algo nuevo aquí descubres nuevas cosas las profesiones no son lo mismo en nuestros países que aquí y a veces para lo que nosotros la idea que nosotros tenemos es distinta yo encontré el camino en mi plan B diciéndolo honestamente porque yo tenía la intención de verdad de trabajar en un colegio como psicólogo como lo hacía mi país mi país trabajaba en un colegio como psicólogo y me encantó es un colegio muy lindo y llegar aquí y decir yo quería hacer lo mismo pero luego me di cuenta que lo que estoy haciendo ahora tiene mucho valor porque no solo estoy limitada a darte lo que lo que sí mira que hay trabajo si esto es así y así no sino que también te puedo ayudar a encontrar mira sí tu profesión es esto pero si lo miras de esta manera si te vienes a este otro camino puedes encontrar más posibilidades entonces a eso se dedica las poscarías 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 tienen cuatro bolsas específicas nosotros trabajamos con lo que es acceso al estudio con todo lo que tienen que son las equivalencias la formación las formaciones como me incluyo en la escuela cuáles son las listas de espera todos los documentos la traducción y todo esto tenemos también la gente que definitivamente quiere entrar directo a trabajar y dicen yo quiero conseguir un trabajo enseguida tenemos todo ese programa también en la entreprenería quiere decir todo aquel que llega y dice yo quiero hacer una empresa el emprendimiento el emprendimiento yo quiero montar mi empresa aquí porque no aquí muchas ayudas y sobre todo a nosotros inmigrantes nos cobran muchas cosas puedes poner tu empresa aquí nosotros ayudamos también tenemos todos los bienes y todo lo demás y ahora último tenemos algo muy bueno que estamos formando las empresas también tenemos más o menos con 400 expresas de la región nos estamos viviendo formando haciendo conferencias explicando qué es la inmigración haciendo más obertura en este campo porque la formación de Spass Carrier va más allá no solamente con el inmigrante y eso es algo que llama la atención y algo en beneficio de usted si está pensando en inmigrar eso es una conexión directa porque Spass Carrier va con las empresas a hablarles del beneficio de esta formación de un inmigrante que puede integrarse Spass Carrier toma los requerimientos del inmigrante de la empresa y los junta todas las competencias son transferables o sea toda la experiencia de trabajo que tú tienes en tu país es transferable es como que tú haces algo allá y lo llaman de otra manera y aquí lo llaman de otra mi trabajo es un poco hacer que eso que tú tienes allá sea valorizado aquí de la misma manera porque mira tus experiencias profesionales tus conocimientos tus formaciones vienen contigo eso no te las puede quitar nadie las tienes aquí las pruebas con tus documentos pero las traes aquí las cosas que tú aprendes las puedes aplicar en diferentes puestos en diferentes oportunidades entonces es mostrar cómo eso que tú traes de tu país es transferable a una profesión de aquí o a una oportunidad laboral acá entonces lo que hacemos un poco con las empresas es concientizar de todo esto considérelo usted como trabajador calificado como bien dice Selena usted trae todas sus competencias y vamos a encontrar apoyos como es Paz Caguea que lo que va a hacer es decirle cómo se llama aquí cómo aprovecharlo ¿no es así? exactamente cómo eso que tú traes se puede poner en palabras de aquí cómo lo podemos presentar de una mejor manera ¿cómo ves tú el avance? ¿cómo es que la persona lleva menos tiempo en integrarse mediante la capacitación? cada uno se lleva su propio tiempo no nos podemos medir por los éxitos de otros porque también pasa hay gente que me dice mira conocí a fulanito y en seis meses tenía trabajo sí pero es que tú no conoces cuál es lo que ha hecho hasta el momento o sea cada uno tiene su propio espacio pero obviamente si tú das los buenos pasos hacia la buena dirección lo primero que hay que hacer es fijarse en objetivos tienes claro dónde quieres ir y das los buenos pasos hacia allá vas a llegar eso seguro lo importante es eso que si necesitas una formación la hagas si necesitas una carta acreditación la tengas si necesitas un documento específico lo consigan y eso te va a dar más puntos más puntos más puntos cuando tú quieras ver ya tienes una idea que responde a todos los criterios lo importante es que tu currículum vitae que uno va a presentar una oferta de trabajo responda a esos criterios que la empresa está buscando que cuando lo mire diga wow es esta la persona que yo necesito para este puesto de trabajo reinventarse reinventarse es lo que siempre hablamos aquí a eso le invitamos a que todas estas competencias la sienta usted como un respaldo pero esté abierto a reinventarse bien lo dijo Selena el abecedario tiene 27 letras y cada una puede ser una oportunidad si usted trae un plan B si trae pensado ya tiene su plan A para emigrar a este hermoso país de oportunidades tráigalo pero no se cierre al resto del abecedario pues muchas gracias por haber estado con nosotros nos gustaría que compartieras que le dices a esta persona que te está escuchando que te está viendo hoy y que está diciendo pero me dijeron que los dos lados no me dijeron que es muy fácil allá hay trabajo nos ponen todo para trabajar y el otro que sí pero a mí me dijeron que voy a tener que trabajar de otra cosa las experiencias de los demás no pueden imitar tu propia experiencia nosotros podemos escuchar los consejos de todo el mundo y hay gente que te va a decir mira es muy fácil allá consigues trabajo rápido como hay gente que quiere decir mira es duro y tienes que empezar desde abajo y esforzarte mucho crea tu propio camino las experiencias de los demás nos pueden dar una guía nos pueden mostrar que pudiera llegar a pasar pero estamos somos dueños de nuestro estilo y nosotros creamos nuestro camino somos los creadores de nuestra vida entonces que eso no te limite que no tengas limitaciones mira estamos en el país de las oportunidades yo sé que suena cliché pero es cierto tú aquí lo que tú quieras hacerlo puedes lograr siempre y cuando me trato el esfuerzo necesario para conseguirlo es de esfuerzo y dedicación ahí está el consejo de una experta que en seis años ha logrado mucho y ayuda a otros a lograrlo le damos las gracias por estar con nosotros en otro Profesionales Latinos en Acción muchas gracias por haber estado con nosotros le esperamos en una próxima emisión para que se inspire si todavía no se ha decidido pero estoy segura que hoy se va a decidir le invitamos también a ver el resto de nuestros contenidos no olvides suscribirse a este canal darnos like suscríbase para no perderse ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima no olvides suscribirse